Mi gente, lamentablemente se me ha ido el gas Pero ahora, me estoy haciendo otro aguadito a la perra con los cachorros Se está cocinando Acabo de retar a esta perra porque se cagó la sala Está asustada, mirenla, ya está Está esperando la comidita, la pobrecita Ya se le dio pepe en la mañana, pero ya quiere alimentarse algo más El aguado, está esperando el aguadito Vamos a verlo como sigue el aguado El aguado que lo he dejado aquí en el vecino porque se me fue el gas Está cocinando el aguado Es la perra Se está cocinando Esta vez le tire Salchicho Salchicho ya se está cocinando el aguadito Vea mi gente Queda rico el aguado que se está tirando Este cachorra Esta cachorra Aguado de mi vencia Esta vez tocó también salchicho Estamos cocinando en la cocina de la vecina Juana Reyes En un batre Y con la madre que está en el campo La cocina de Pamela Méndez Está cocinando el aguadito Me falta más Me falta más que reviente un poquito más el arroz y la papa La papa le falta Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Ya nada espero Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Ya nada espero Señor Hoy Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Si, mi gente Cristo Jesús lo tenemos todo Fuera de él Nada queremos Fuera de él Nada queremos Solamente que sea la voluntad de nuestro Señor Jesús Que venga todo por añadidura En el nombre de Jesús Nosotros No podemos caminar solos Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón Y declararlo que Él es nuestro Señor y Salvador Que tiene la tierra Sin Él no somos nadie Por eso la alabanza dice Fuera de ti Nada quiero Fuera de ti Nada quiero O sea Significa que 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 Yo no tengo que decidir por mi propia cuenta Sin menos consultar a Cristo Jesús Tenemos que consultar primeramente a Cristo Jesús Para que Él nos dé la seguridad Nos dé palabra Y nos advierta De las hazañas del enemigo Parece que se está cocinando el aguadito Está reventando Tiene que reventar despacito Así Despacito Tiene que reventar Y chispiar Ahorita está rápido A esta velocidad A esta velocidad que va la llama Tiene que reventar despacito Esto de aquí Así tiene que ser Bien despesladito Le falta Le falta todavía La papa Y el arroz Vamos a dejarlo Unos 10 minutos más Si es mi gente Suscríbete a mi canal Y ponle like Comenta Es buena Es buena la comida del perrito Para alimentar esos tres cachorros Por si acaso ya los Los tres cachorros ya están Donados Las personas que han respondido En el Facebook Ya están regalados Ya están regalados Solo falta Un mes Un mes nomás Y ahí se lo llevan Lo vacunan por allá Tenemos Un macho Y dos hembras El aguadito De menudencia Con Solchuchos No se olviden De ver los Partidazos De fútbol Del azul Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Las que los estoy grabando Grandes futbolistas Dentro de poco Serán contratados Porque Esos videos Los ven Los ven Todos los países Y van a venir A contratar acá La pampa A esos grandes jugadores Cuán durísimos Buena talla También tienen Los muchachos Que son ágiles De balón Siempre con seriedad Yo cuando voy a grabar Ahí le doy consejo Con seriedad Todo Nada La muchachada Ni andar peleando Siempre con seriedad Siempre con seriedad Mi teléfono Como es medio Mi teléfono Tiene poca capacidad Entonces no No me quedo grabando Todo el día Los partidos No tuviera más videos Pero Ahí vamos Ahí vamos Poco a poco Poco a poco Mi gente Para que sigan viendo Esos grandes futbolistas Ahí De toda la sub En el Guasmo Sur La pampa La antigua estación De la 76 Dos Ahí está Miren Ahí está Reventando Ya está Ya se está Ya está Cogiendo puntos Ya está cogiendo puntos El aguadito El gato También tiene hambre También le vamos a regalar Un poquito al gato Un poquito de aguado Está cogiendo puntos Ya está cogiendo puntos La perra dice La perra dice Como la veo En la escalera No está al lado De los hijos Si no me dan De comer Me quedo aquí En la escalera Y no le doy Comer a mis hijos Pueden creer Muchachos Pueden creer Casi me chispeo Esa perra No Por eso ya estamos Cocinándole Ya comió Peppa Pero ya si Si está Si está alimentarse bien Está chispeando Ya está chispeando Ya está cogiendo puntos Está chispeando el aguado El aguado Menudencia Con Salchicha Ya está reventando Ya está chispeando Ya está chispeando Ya está chispeando El agüita Está chispeando El agüita Dios me lo bendiga Chicos Cuídense Suscríbanse a mi canal Ya saben Póngale un like Y comenten Dios me lo bendiga Poco a poco Creciendo En el canal Casi 900 800 videos Vamos a llegar A unos 3 mil videos Grabande Haciendo Cosas En el YouTube Síganme también En mi página Lo saben Todas mis páginas Ya está cogiendo puntos Está cogiendo puntos Dios te bendiga Hablamos Se van a chico A trabajar Que rico Guado Comen Nudencia Y salchicha Para la perra Y sus cachorros Sabe Si tienen animales Cuiden O Protejenlo Tienen de comer Esa perrita Me la encontré En la calle La traje Yo soy el responsable De la perra Ha parido Esta Ha parido Tres veces Ya se han regalado Los perros Así mismo Que se me sale Cuando está lunada Se me sale La gente me dice Que la amarre Pero Hay que hacerla Nomás esterilizar Uy Hay que hacerla Esterilizar Ya está Ya está Ya está Chispeando Sí Bien mi gente Ya está chispeando Ya está chispeando Ya está chispeando Ya cuando chispea Ya está Ya cuando comienza A chispear El aguado Ya está Ya está Cogiendo puntos Ya está Cogiendo Espesura Sino que Después Si lo dejan Mucho tiempo Más Se pega El arroz La papa Y se quema El aguado Después La perra Va a comer Aguado Después La perra Va a comer Aguado Ahumado Ya está Chispeando Ya está Chispeando Ya está Chispeando Vamos a cogerlo Para Ya la apago Nomás Ya está Ya está La aguadito Para Mi cachorra Mi cachorra La cachorra De Dala No sé De mi hija Dale de comer A mi perra Papi No te olvides Bueno Ya la apagamos Porque Ya se comienza A seguir Chispeando Ahora vamos A llevarlo A enfriar Vamos a llevarlo A enfriar Tiene la vaca Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Enfriado El aguadito Para la perra Para la perra Para la perra Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Mi humilde hogar Mi humilde hogar La planta millonaria Esta planta también Me la encontré La sembré Y está creciendo Está creciendo La planta millonaria Le digo planta millonaria Porque solo los aniñados La tenían Está hermosa la planta Enfriándose El caldito El aguadito Ya salió Voy a llamar a la perra Ah ya saliste Estás con hambre Estás con hambre Ya no estás mal criada Ah ya no te vas a mear Ya no te vas a mear En la sala No Ya no te vas a mear Oye Está esperando El agua está resentida Está resentida Bueno con el látigo Le pegué en la boca A la perra La reté Porque se Se hizo la popó En la sala Y se meó Aquí la perra Hace su necesidad Aquí Y ahí nosotros Cogemos y barremos Y echamos por ese hueco Le echamos bastante agua Bueno mi gente Dentro de poco Va a estar el aguadito Ya mismo Subo Dándole de comer Faltan 5 minutos No más La estudiosa La estudiosa La estudiosa Oye Rubén Parate un rato Parate La estudiosa ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando mi amor? Estás estudiando Está en un curso de enfermería La estudiosa Mañana tiene clase Mañana tiene clase Pero solo estudia Todos los lunes Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Full vagancia Los códigos de los colores de los envases Los códigos de los colores de los envases Para poner cosas de infecciones Para poner cosas de infecciones en el curso De enfermería De infecciones Líquidos Y desechos especiales Ya bueno, bueno Está bien mi amor Siga estudiando Siga estudiando Este Este muchacho ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás estudiando? ¿Estás viendo YouTube? Mala que sigas reproduciendo mis videos ¿Escuchaste? Oye ¿Escuchaste? El cuarto de Ángel ¿Vera? Estamos De Barcelona Muchacho Todavía sigue Saliendo vapor Del aguadito Todavía sigue saliendo vapor Me puse más lleno el agua Puse más lleno el agua Para que se enfríe Ya mismo me toca ir a trabajar De dos A cuatro de la tarde De dos a cuatro de la tarde Me toca trabajar La segunda Bueno Salí de mi rancho Ocupando Las dos horas De descanso Para venir a cocinarle A mi cachorra Está enfriando el aguadito Se está enfriando Después se me quema la boca Vamos a ponerle en un plato ya Bueno Bueno aquí ya está La comidita Está la comidita Para la perra Ya está la comidita Para la perra Y los cachorros Están jugando Los cachorros Oye los cachorritos Ese macho Ese macho Contigo no es mamita Contigo no es con los cachorros Hay que engreirlos también Ah tú estás desesperada por la comida ¿No? ¿Quieres comer? Espérate papá Espérate hombre Espérate Anda para allá Anda para allá Sigue Vamos a ponerte ahí todo 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 Vamos a poner Esta receta Los perritos Ya huele Ya huele Los perritos ¿Sabe que quiere el hambre en el plato? ¿Eh? ¿Quiere el hambre en el plato? La perra Ese macho Le quiere morder la pierna A la mamá Le quiere morder la pierna A la mamá Le quiere morder la pierna A la mamá A ver ustedes Ay 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 Bravo 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 Eso Este negrito Como que no está comiendo mucho Ah Ya están Grandotes Tan gordotes Tan gordotes Los perritos Los perritos Tan grandotes Tan gordotes Los manitos Eso Sale Anda a comer 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 Lo que le deje mamá de estos chiquitos mira como están jugando los ñaños, ya cuando se separen va a ser triste, triste va a ser pero me importa por una buena causa para que aquella familia cuide de ellos de cada una de la cual se lleven que lo cuiden ahí está de la mancha en la frente, de la mancha blanca están jugando los ñaños acá son entre ñañas al otro no le paran bola porque es macho ay que de jugar ay que de jugar ay ya tiene hambre ay tiene hambre tiene hambre tiene hambre es cachorro es mi conjugada ay es el veradita están jugando entre hembras ya saben jugar entre mujeres al otro lo tienen lo tienen a un lado al otro quiere jugar pero no le paran bola acá están jugando las dos hembras ni las ñañas se quieren ¿quieren para bola al macho? nadie pero acá hay las ñañas dos se quieren ven acá machito ven acá machito ven ven acá machito ¿qué te pasa? está triste no te quiere no te quieren tus hermanas no te quieren ven acá ven acá ven acá no seas resentido no seas resentido que no quieren jugar contigo no quieren ay uy sale uy si vieron que está bravo uy está bravo uy está bravo está bravo está bravo ¿por qué está resentido? está resentido con tu ñaña está bravo cuidado cuidado uy como juega ay como juega guau 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 ¿qué te pasa? está bravo ¿no? ahí vamos a ver ahí uy son bravos son bravos que te juegas pues juegas no quieres jugar con tu ñaño no quieres jugar no quieres jugar no quieres jugar con tu ñaño no quieres jugar no quieres jugar y tú ven acá juega con tu ñaño uy fuiste a jamear allá fuiste a jamear allá y no te measte aquí uy 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 tranquila uy 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 perrito no es un bravo está bravo está bravo ¿por qué? porque no juega este está gordo este pesa pesa la cabeza y la negrita la negrita ¿qué te pasa? si te comen oye 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 estás brava negrita estás brava ¿qué te pasa? tía mira esta hermosura de macho mira tu cara tu cara muestra a la cámara uy el lobo 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 cuídense chau chau no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse el lobo